¡Hola, hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Andy Viajera, una mexicana viviendo en Inglaterra. Y como ya vieron en el video pasado de Oxford, el día de hoy acabamos de llegar a Londres. Por acá nos vamos a quedar cuatro días. Vengo con mi mamá y pues bueno, les voy a enseñar el Airbnb donde nos vamos a hospedar durante estos días. Así que acompáñennos. Bueno, esta es la entrada. El número 15. Tuve que poner aquí el código de seguridad que me mandaron previamente cuando hice la reservación. Este, bueno, por acá está la cocina. Está equipada. Podemos usar todo lo que hay aquí para estos días que vamos a estar. ¿Ok? Este, por acá subimos. Y nuestro cuarto es el número 3. Ya mi mamá pasó porque ya venía cansada. Esta es nuestra habitación. Vean, está acogedora, chiquita, pero pues nada más para nosotras dos. Es que hay una pequeña mesita con el refrigerador por si queremos comprar cosas, vasos, agua. La cama. Nos dejaron aquí este, las toallas, unas pantuflas. Vean, así está por afuera. Un espejo. Y por acá tenemos el baño. Ay, ¿dónde prendo la luz? Ay, no sé, pero bueno, este es el baño. Vean. Y pues listo, amigos. Aquí nos vamos a hospedar cuatro noches. Amigos, ahorita nos encontramos en Battersea Park porque nos hospedamos muy cerca de aquí. Y bueno, estamos recorriendo este bonito parque. Vamos ahorita hacia el puente de Chelsea. Y bueno, por allá les estaré mostrando más de este lugar. Miren, amigos, por allá está el Albert Bridge. Este es el río Tamesis. Y bueno, por acá tenemos el parque Battersea, Battersea Park. Y nos dirigimos hacia aquel lado. Vamos al puente de Chelsea. Amigos, y pues les platico que esta es la primera vez que me hospedo en esta área de Londres. Y cabe destacar que Battersea es una zona en rápido desarrollo que gira en torno a un parque que tiene fuentes, un lago con paseos en bote y una pagoda de La Paz de estilo japonés con vista al río Tamesis. Amigos, ahorita nos encontramos en Battersea Power Station y esta es una central eléctrica de carbón fuera de servicio, ubicada a las orillas sur del río Tamesis. Y bueno, aquí van a encontrar una infinidad de bares, restaurantes, tiendas y por supuesto la central eléctrica. Amigos, de aquí frente a mí se encuentra el Chelsea Bridge, que es un puente sobre el río Tamesis en el oeste de Londres, que conecta a Chelsea y a Battersea. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Y recuerden que próximamente les estaré compartiendo más de los lugares que visitamos en este viaje a Londres. Y no olviden suscribirse al canal y compartir este video. Bye bye. Este es el Albert Bridge, abierto en 1874. Vean qué bonito está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!